Hoy he venido con ganas de jugar y antes del trivial voy a asegurarme si la gente domina los conceptos meteorológicos. Aquí tengo cuatro tarjetas con términos relacionados con el tiempo. La gente elegirá una al azar y me dirá lo que cree que significa. Bueno, pues vamos a comenzar ya a jugar. Yo aquí tengo cuatro conceptos. Coge uno al azar y me explicas lo que tú crees que es, lo que significa, ¿vale? Venga, un, dos, tres, coge ese mismo. Es... Flujo intenso marítimo. Oye, ¿qué crees que es el flujo intenso marítimo? Pues el flujo intenso marítimo supongo que es aguas fuertes por el mar. No lo sé. Es eso que es un resaca, mucha, no sé, como mucha biodiversidad del marítimo. Venga, coge una al azar. ¿Qué pone? Pantano barométrico. ¡Qué las palabrotas! ¿Qué es un pantano barométrico? Es un pantano, va, con mucho barro, seguro. Con mucho barro. Pues un pantano barométrico es la, por principio de pantano, es una acogida de aguas proveniente de aguas pluviales. O sea, una convergencia de ríos o arroyos. Aguas pueden ser permanentes o torrenciales. O va acumulando en la medida que hay un río con una corriente más o menos intensa o es temporal cuando hay tormentas y a través de barrancos se canaliza y desemboca en el pantano. ¿Qué sería un anticiclón? Bueno, pues el anticiclón es lo que está pasando allá en América. Todo esto del viento que va muy fuerte, mareas del mar, todo esto. ¿Solo pasa en América? Aquí nunca hay antes. Aquí también vendrá, vendrá. Ya vendrá. ¿Calculas más o menos cuándo? No, no, que tarde. Que tarde. Que tarde. Anticiclón, tarda en llegar de América. Que tarde en llegar. Barométrico es en cuanto a la capacidad del barómetro, es en cuanto a medida de temperaturas o barómetro es también en cuanto a la climatología o por la humedad, detectar la capacidad de lluvia que tiene aquella comarca. Bueno, coge una laza. Borrasca. ¿Qué es una borrasca? Cuando estamos borrachos. Oye, ¿y ahora vas borrasca? No, no soy borrasca. A ver, levanta el dedo y pon la nariz con la rodilla. ¿Seguro que no vas borrasca? Y ahora vamos a jugar a Tente Trivia. ¿Con cuál de estas situaciones llueve más en la comunidad valenciana? ¿Un anticiclón potente, una borrasca profunda, flujo intenso marítimo o un pantano barométrico? Yo creo que borrasca profunda. Pues, no sé, un anticiclón potente. Una borrasca profunda. Un anticiclón potente. Un anticiclón potente. Una borrasca profunda. Un anticiclón potente. Flujo intenso marítimo. Una borrasca profunda. Pues porque sí, porque una borrasca suena a mal tiempo. Sí. ¿Y a mal tiempo? Buena cara. Hombre, pues... ¿Y eso qué tiene que ver para que llueva? Pues no sé. Porque tú tienes buena cara y mal tiempo no hace. Pero yo siempre pongo buena cara, pues claro que sí. Es una incongruencia porque la medida métrica se hace en medida de volumen, en metros cúbicos. Quiere decir, mil letras son un metro cúbico. ¿Usted es meteorólogo? No. ¿Sí? Júbilo. Júbilo.